Y siguen los zapateados Mi gente de Huichilán, San Miguel, Zapotitlán, Xochitlán ¡Báilale! ¡Hora Richard! ¡Báilale, compadito! ¡Hacense goza! ¡Qué sabor! ¡Y esto es! ¡Bello, bello! ¡Habar mi asunto mono! ¡Y nos vamos los santos, compadre! ¡Túpele, túpele! ¡Y baile sabroso! ¡Ja, ja! Pa' que vayan los pequeñines ¡Chale! ¡Échale Charlie! ¡Súpele, súpele, súpele! ¡Báilale, compadre! ¡Báilale, compadre! ¡Báilale, compadre! ¡Arriba la radio! ¡Está Guatales! ¡Y báilale, compadre! ¡Y báilale, compadre! ¡Y báilale, compadre! ¡Y báilale, compadre! ¡Ahí está el saludo! ¡Y báilale, compadre! ¡Y nos vamos hasta Huehuella! Y hasta la sierra de Hidalgo Hasta San Bartolo compadrito Buenos amigos de Allende Y arriba San Martín y Cepec Para Pamila Vázquez y Guzmán Y sigue y sigue Y así se baila Y baile compadilla Y como se baila compadre Róscale bonito Saludamos a toda la raza de Ixtepec Nanacatlán y Tuxla Y Tuxla Pateado Y vamos a bailar Échale compadre azar Y arriba el pulque Ahora compadre José Música 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 Música